Como todos los años, ya estamos en la semana clave del festejo del Día de la Madre, así que bueno, estamos ya anunciando nuestras promociones con todas las tarjetas de crédito que tenemos para esta semana. Bueno, ¿cuáles son las tarjetas para que la gente pueda ver diferentes opciones y aprovechando con la inflación que hay a poder hacer en cuotas? ¿Verdad? Sí, es así. Bueno, esta semana tenemos la promoción de Viumi, que son 6 cuotas sin intereses con las tarjetas del banco, tarjeta Visa del Banco Macro y el 15% de descuento le estamos haciendo al producto en esta promoción especial. Después tenemos la promoción con el Banco Santa Fe, que también tiene las 6 cuotas con el 10% de descuento. Así que, y tenemos las tarjetas locales, tarjeta central con las 5 cuotas, tarjeta mutual con las 6 cuotas y bueno, o sea que tenemos un amplio de opciones. Te pregunto, esta semana ya se empezó a mover algo, ¿qué es lo que están llevando para mamá? ¿Qué se le puede regalar? Bueno, como opciones hay muchas, ¿no es cierto? En nuestro rubro tenemos muchas opciones, pero bueno, lo personal para mamá, el cuidado, ¿no es cierto? Alguna bicicleta fija y bueno, como todos los años, después está también el televisor para mamá o el colchón, hacemos el cambio de colchón. Pero sí, hay muchas opciones de lo que la mamá realmente quiere. Hay mamás que prefieren algo personal y hay mamás que prefieren algo para la casa y seguir trabajando. Con tus años al frente de casa de electrodomésticos, ¿fue cambiando un poco el regalo del día de la madre? ¿Que antes siempre era licuadora, por ejemplo, batidora? Sí, por supuesto. Al inicio siempre era la tabla planchada, la plancha, las ropas. Y hoy no, hoy ya la gente busca algo más personal para la mamá, ¿no es cierto? Para su cuidado o realmente algo que la mamá quiere, aunque sea para trabajar, para hacer cosas ricas para la familia, pero porque la mamá lo solicita, ¿no es cierto? Pero sí, se ha cambiado. Graciela, ¿cómo son los días y horarios de atención en este fin de semana? Bueno, esta semana tenemos un feriado que es el día viernes. Se va a trabajar normalmente de 8 a 12 y de 16 a 20. El día sábado normal de 8 y 30, 12 y 30 y de 17 a 20. Y vamos a tener cerrado el local el día lunes de feriado. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos que nos diste. No, muchas gracias a ustedes y un feliz día para todas las madres.